Podemos hacer este maravilloso acuario utilizando una técnica muy fácil. Necesitamos una transparencia, marcadores, algunas cartulinas y tape. Doblamos dos tapes y los colocamos en una transparencia que ya está doblada por la mitad. Le pegamos un dibujo colorido de un acuario. Cubrimos nuestro dibujo con la otra mitad de la transparencia y dibujamos sobre ella los contornos de nuestros dibujos con un marcador. Si levantamos la transparencia de arriba, veremos el acuario sin contorno y cuando cerramos la transparencia veremos los objetos contorneados. Ahora necesitamos un pedazo de cartulina. Lo doblamos por la mitad para que quede del mismo tamaño que nuestro acuario y por el extremo que queda abierto cortamos una pequeña lengüeta. Colocamos la transparencia dentro de la cartulina. La parte de la transparencia que tienen los contornos se verá sobrepuesta en la cartulina. Cuando sacamos la transparencia vemos un bellísimo y colorido acuario y cuando entramos la transparencia veremos los contornos de nuestro acuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!